468 días desde el inicio de la emergencia sanitaria del COVID-19 se cumplieron este lunes en nuestro país. Hasta la fecha, 90.973 personas han contraído la gente viral en el Maule, sumándose 431 casos nuevos. El Ministerio de Salud informó sobre una serie de cambios dentro del plan Paso a Paso, afectando a seis comunas. Avanza la transición las comunas de Romeral, Río Claro, Sagrada Familia y Rauco. A preparación avanza la comuna de Chanco y retrocede a transición la comuna de Colbún. La comuna de Colbún hoy día tiene una tasa de incidencia de 403 y ha aumentado en un 70% los casos durante los últimos siete días. Y también ha tenido un aumento de un 34% en cuanto a las atenciones médicas. Así es que, bueno, esperamos que Colbún, la comuna de Colbún, lamentamos que retroceda, pero es muy importante que comiencen nuevamente a tomar todas las medidas de restricción que involucra la fase 1. Los cinco avances y el retroceso a fase 1 comenzarán a ser aplicados a partir de las 5 de la mañana del jueves 17 de junio. Por otra parte, la Autoridad Sanitaria impuso metas para la detección de pacientes con coronavirus mediante la búsqueda activa de casos conocida como BAC, con test de antígenos. En Linares, el número total de test que se tomaron durante la semana pasada fue 2.292. Linares tenía una meta como búsqueda activa de que de todos estos test al menos 994 fueran por BAC, de los cuales superó por amplio número en realidad esta meta, ya que 2.078 fueron por BAC. Es decir, cumplió la meta en un 224%. Sin embargo, la comuna de San Javier no habría logrado el mínimo de testeos establecidos por la Ceremia de Salud a través de la búsqueda activa de casos. San Javier realizó 1.134 exámenes, de los cuales nosotros solicitamos que al menos 1.120 se realicen por BAC. Lamentablemente, acá estuvo muy baja, el cumplimiento solamente cumplió en un 52%, ya que realizó 583 exámenes por búsqueda activa. La atención se concentra en el estado de los pacientes hospitalizados por SARS-CoV-2, cuyo aumento se da entre quienes tienen menos de 50 años de edad. En Talca hay 118 personas que están hospitalizadas por COVID, de las cuales 54 son menores de 50 años, es decir, un 45%. En Curicó hay 78 personas hospitalizadas por COVID, de las cuales 39 son menores de 50 años, un 50%. Y en Linares hay 52 personas hospitalizadas por COVID, de las cuales 27 son menores de 50 años, es decir, un 51%. Así es que el porcentaje de personas menores de 50 años hospitalizadas está en alrededor de un 50% acá en la región del Maule. En lo epidemiológico, de los 90.973 contagios acumulados, ya son 86.497 los recuperados, mientras que otros 2.984 pacientes permanecen con el COVID-19 activo en su organismo. 12 fallecimientos fueron notificados, lo que eleva a 1.441 las víctimas fatales durante la pandemia en el Maule.